...mandar a donde pudo el número 3 y ahí está un tiro de esquina. Vamos a ver qué laboratorio ha trabajado, pero es increíble cómo se va contagiando la confianza entre el propio grupo. ¡Se levanta centro! ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol P雷! ¡Dónde más ganan Estados Unidos en el juego aéreo! ¡Dónde son dominantes! ¡Ahí llega el 20 del azul y blanco! ¡Gol P雷 y por el primero! Tercer gol. Y una emoción indescriptible acá en el Estadio Nacional. se queda con las manos vacías la combinación del 11 con el 20 la anticipación perfecta y ahí está el esfuerzo que fue creciendo el fútbol que se fue haciendo más claro y Guatemala está